¿Qué es el Centro de Negociación y Resolución de Conflictos del IAE Business School? Soy Roberto Luqui, soy director de Consensus, que es el Centro de Negociación y Resolución de Conflictos del IAE Business School. Les quiero comentar que ha aparecido un libro recientemente, coautorado con mi colega Alejandro Samprile, que se llama Negociando en un Mundo Complejo. Y es un libro que de alguna forma lo que trata es de intimar, describir, compartir con el lector cómo enfrentar conflictos límites que se encuentran a lo largo de la vida empresarial y personal. Solamente para ubicarlo en el tiempo, este libro es el cierre de una trilogía que se inició en el 2003 con el libro El Arte de Negociar, que ya lleva vendidas más de 5.000 copias. Luego hemos escrito también con Alejandro el libro Negociar entre el arte y el talento. Y este cierre no es menor porque de alguna forma es un escalón de superación en cuanto a la dificultad de los casos que tratamos. A modo de ejemplo, para ser ilustrativo, abordamos la temática sindical. Creo que de alguna forma, viviendo en nuestro país, son pocas las palabras para describir lo complejo que es la negociación entre precios y sindicatos. Hemos tratado de generar un modelo para mostrar cómo se puede llegar a un punto de unión y de realmente generación de ganar-ganar entre ambos, con casos reales. Y luego nos manejamos mucho con el tema de las emociones y cómo las emociones mal direccionadas pueden ser un obstáculo enorme para resolver conflictos y cómo bien direccionadas, bien gestionadas, pueden ser realmente algo muy importante para llegar a una verdadera solución. Entonces, a modo de cierre, les quiero comentar que el libro incorpora dos temáticas más bastante originales porque son poco trabajadas en la literatura en negociación que tienen que ver con la cultura y el impacto notable que tienen a la hora de negociar, sobre todo por el enfoque regional que también tiene la publicación, y también el juego de poder. El juego de poder que viene a ser a veces un aspecto muy delicado en las negociaciones y tratamos de dar algunos elementos, algunas recomendaciones, para manejar en forma más eficiente y eficaz lo que tiene que ver con la influencia, poder y persuasión en los conflictos que uno encuentra a diario. ¡Gracias!